Vamos a iniciar a partir de este día procesos formales en contra de todos los bienes de impuntados vinculados con corrupción, con lavado, con narcotráfico y todos aquellos delitos que tengan que ver con origen ilícito. A partir de este día vamos contra todos esos bienes y los vamos a incontrar formalmente bajo proceso previo de extinción de dominio. El punto de partida lo marcó la incautación de este local, que antes funcionaba como hotel, sobre la avenida Las Rosas 2 y la calle San Antonio Abad de San Salvador, propiedad del exdiputado William Elio Martínez, condenado hace 10 años en Estados Unidos por vínculos con el tráfico de drogas. El edificio podría haber sido utilizado para subaccionar, señaló el fiscal general. Hemos encontrado incluso las típicas características de un inmueble que tiene o está vinculado al narcotráfico, con salidas paralelas alternas en la parte de atrás, con oficinas hemos encontrado una pequeña caleta en una oficina. La primera de las incautaciones pendientes se replicó simultáneamente en 21 propiedades del mismo imputado, ubicadas en distintos puntos del país, entre quintas, locales comerciales, casas, apartamentos, fincas y terrenos. ¿Cómo se pudo deber el retraso fiscal en que no se habían hecho ese proceso? Pues no lo sé, no lo sé, yo estoy retomando esto, hemos procedido en algunos inmuebles esporádicamente, pero a partir de ahora vamos a ir con una ofensiva contra todos esos bienes. El caso del exdiputado Martínez es el comienzo y hay más en la mira del Ministerio Público. Allá hay muchos casos, incluso hay casos no tan antiguos, casos un poco recientes como el caso del expresidente Flores, por ejemplo, que nosotros lo estamos revisando y vamos paralelamente también a ver el tema de extinción de dominio. Y no descartó que los bienes del expresidente Elías Antonio Saca también sean recuperados por el Estado, ese entre otros expedientes. Tenemos casos incluso del oriente del país, el caso del exdiputado Silva también, ahí está, con bienes vinculados y no se ha ido contra ellos, contra esos casos y otros casos vamos a ir nosotros. El objetivo, explicó, es que los inmuebles pasen a manos de la administración pública para que funcionen a beneficio de las instituciones de seguridad. No es posible que todos estos inmuebles y estos bienes estén desperdiciados ahí cuando el Estado y las instituciones que estamos atacando el delito tenemos precarias necesidades. Los bienes pueden ser subastados o los bienes pueden ser destinados a una institución como la Fiscalía, como la Policía Nacional Civil incluso. Antes de que el Consejo Nacional de Administración de Bienes reparta las propiedades, los imputados tendrán la oportunidad de demostrar su legalidad frente a un juez especializado. Las extinciones de dominio se realizan de forma paralela a los procesos penales que enfrentan los propietarios de los bienes e inmuebles, es decir, que no es necesaria la condena para que puedan ejecutarse. Para El Noticiero, Adriana González.